Sí, Banco presenta Mercados en perspectiva Información financiar en este cinco de septiembre con Juan Moussi, buenos días, Juan. Pedro, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pardito. Ya lo comentábamos ayer, el tema de contagio, el tema de las crisis, sobre todo en países como Turquía, Argentina, ahora se suma Sudáfrica, está empezando a formar una especie de, diría yo, pánico en la región, en mercados emergentes, y naturalmente esto lo que provoca es que los flujos, los dineros que están colocados de diferentes portafolios de inversión, fondos de pensiones, grandes reservas incluso de países, pues se mueven del mundo emergente a monedas duras, fundamentalmente al dólar, ¿no? De ahí, y eso explica de nuevo que hoy en la madrugada el peso haya alcanzado los 19.50, al momento que te hablo estamos en 19.41, y bueno, pues yo creo que esta tormenta podría durar algunos días, quizás extenderse algunas semanas, no creo que sea un tema de mucho tiempo, tampoco creo que sea un tema de la semana entrante, Pedro, la verdad, pero sí creo que es un tema en el que las economías emergentes que tengan finanzas públicas más sanas, y que tengan déficits fiscales más pequeños, y que se sigan apegando a esta disciplina fiscal que obliga a gastarte exclusivamente lo que recaudas, ya no endeudarte más, puedan liberar mejor esta situación. Entonces, no me atrevería a decir que el peso está blindado, porque blindado sería decir que estamos inmunes y que estaríamos todavía en 18.60, no lo estamos, por eso está en 19.40, pero sí creo que poco a poco y conforme siga pasando el tiempo, y quizás se sumen algunos otros países emergentes que empiecen a ser víctimas de esta corrida, literalmente, de flujos hacia afuera, como ahora ya se suma esta lista Sudáfrica, pues evidentemente van a estar observando con mucho cuidado el manejo de las finanzas públicas. Te comento por último que México tuvo flujos de salida en el mes de agosto, también, un poco a la par de esto que te comento, no es una cantidad exorbitante, pero al final de cuentas fueron cerca de 5.000 millones de dólares los que salieron, que estaban invertidos en bonos mexicanos de largo plazo, algunos de esos bonos salieron, o sea, literalmente se regresaron fundamentalmente a Estados Unidos, y otra parte pequeña se cambió a inversiones más líquidas o a plazos más cortos, un poco también obedeciendo a estos movimientos de pánico que te comentaba que está en la región emergente. Desde el 4 de julio, Juan, no alcanzábamos este mínimo en el peso frente al dólar, y faltaría ver si la situación de Canadá en el Tratado de Libre Comercio pudiera que se reafirme ya el compromiso, que sea trilateral, pudiera ayudar a que se aprecie un poco más el peso también, ¿no? Ojalá, ojalá. Yo tengo la creencia de que Canadá sí se va a subir, que sí se va a sumar. Creo que el Congreso de Estados Unidos ha sido ya muy firme con el presidente Trump en torno a decirle que el tratado se aprueba si es regional y no acuerdos bilaterales. Entonces, el haber hecho ya la tarea con México para Estados Unidos es la mitad, la otra mitad es Canadá. Y creo que si se anuncia esto hoy, no sé si hoy, Pedro, la verdad se ve difícil porque ayer todavía Trudeau fue también muy inflexible, lo cual me parece perfecto. No quiere ceder en cláusulas en donde Estados Unidos evidentemente quiere sacar ventaja. Trudeau sigue muy firme e incluso dijo que ya prefiere no tener tratado que ceder ante esas dos o tres cláusulas en las que están atorados. Y si sí se sumara a Canadá el día de hoy, creo que podría reflejarse en el tipo de cambio. No sé si al grado de que rompiera los 19, Pedro, pero seguramente sí podría ayudar unos 30 o 40 centavos por lo menos. Que serían muy buenos, sin duda alguna. Juan, te agradecemos tu tiempo para platicar con nosotros. Como siempre, un placer, Pedro. Muy buen día. Buen día para ti también. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.